Como Manuel Salazar López, conocido por muchos como Kevin de 20 años, originario de Cacerío El Palmar, Aldea Las Peñas, fue identificado la tarde de ayer por familiares en la morgue Linasif, el cuerpo sin vida al cual fue localizado la mañana del domingo en un terreno baldío en Colonia Los Pinos Esquipulas. El cuerpo presentaba señales de violencia, presuntamente le dieron muerte a golpes y estrangulamiento. Además, estaba atado de pies y manos, según dio a conocer el Ministerio Público. Gracias. 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 Gracias.